Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a terminar de hecho con la camisa del policía y con el policía en términos generales. Vamos a ver si le podemos dar material a las partes que conforman a nuestro policía. Creería que sí. Pero primero, lo primero, vamos a terminar con la parte de la camisa. A terminar, bueno, casi, porque quiero también dejar ya, digamos, finalizada la parte del policía. Así que para terminar la camisa, pues, le voy a decir qué hacer y voy a terminarla como que fuera de cámara, porque si no, se nos va a hacer como que medio eterno. Así que, bueno, vamos primero, lo primero, para atrás y vamos a empezar a modificar esto que hemos hecho acá. Vamos a deseleccionarlo todo y vamos a seleccionar las caras que corresponde primero a las mangas de la camisa. Bueno, de la camiseta en realidad, porque, pues, habíamos acordado que iba a ser una camiseta. Para hacerlo más sencillo, la verdad, porque si no, pues, que hacer cuellos y hacer no sé qué, de repente es como que bastante más complicado. Vamos a activar la edición proporcional con O. Le recuerdo que ahí está mi monitor de teclado y ratón, en caso de que usted, o más bien, en caso de que yo sea lo suficientemente tonto como para no decir nada, o para no decir algo que usted considera importante, recuerde, puede pausar el video y ver qué es lo que presioné, porque de repente sí, pues, uno deshipota es tonto y uno se le van las cosas. Entonces decíamos, ah, bueno, ya tengo la edición proporcional activada con ORZ y vamos a incrementar el rango de afectación un poquito. Ahí vamos a traer esto un poco hacia acá. Porque me interesa que mi camiseta no se traslape con el cuerpo del policía. Y finalmente vamos a deseleccionar, vamos a deseleccionar algunas de las caras de la parte de la espalda de la camiseta. Algunas no, pues, prácticamente todas. Y ahí. Ahí. Y a estas ahora RZ. Vamos a darles un poquitito de rotación nada más. Y lo último que vamos a hacer, pues, es traer esta parte de acá abajo hacia atrás. Vamos a ver, ahí. Más o menos por ahí. Ahora, me salgo del modo de edición. Y vemos, Alt-A. Esto va a llevar su tiempo, pues, repito, porque no es tarea sencilla. Creo que vamos a tener que modificar todavía más la manga. ¿Sí? Vean nomás. Sí, 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 sí. Definitivamente sí. Así que, pues, nada. A modificar se ha dicho. No hay problema. Vamos a deseleccionar lo que sea que tengamos seleccionado con la letra A. Vamos a deshacernos de estos aquí. Ahora, ¿cómo me deshago de esto? Pues, C, y luego la rueda central del ratón. Así de sencillo. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Bueno, vamos a traer este para acá. Primero. Para acá. Para acá. Y RZ. Lo que estamos haciendo en realidad es facilitándole el trabajo al modificador de ropa. Para que no le cueste tanto. Para que no le cueste tanto. De nuevo, deseleccionamos con A. Decía para que no le cueste tanto encontrar dónde es que va a colisionar. RZ. Y un poquito hacia atrás. Hacia afuera. Estoy tentado de hacerlo más pequeño, pero no estoy seguro de que eso sea una buena idea. Así que, pues, de momento no. Ahí está. Vamos a hacer esto un poco hacia acá. Repito, lo que estoy buscando es que no se traslape. Salgo en modo edición. Alt A para echar a andar la animación. Y ahora sí. Ahora sí. Ya. Vamos por buen camino. Vea usted. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bien. 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 Excelente. Ahora. ¿Cómo deshacernos, por ejemplo, de esto que se colisiona con la mano acá? Pues eso hay que hacerlo a manita. Sí señor. Sí señor. Ok. Ahora. Quizá todavía esto tengo que hacerlo más hacia atrás. Para que no me colisione con la parte del brazo. ¿Sí? ¿Sí? Lo que dijimos. Lo que dijimos. Hacia atrás. Y. Casi que. Aquí. Hacia atrás. Ahí. Y. Y. Una última cosa. Porque. Vamos a ver si esto le ayuda. Hasta acá. Y. Hacia atrás. No tanto. No tanto. Que solo me interesa. Que se deshaga de la mano. Del estorbo de la mano. Ok. Ahí vamos. Ah. Grave error. No, no. No. Vamos a ponerlo. Al A. Y ahí va. Ok. Bien. 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 Como se dará cuenta. De lo que se trata es. Pues de facilitarle un poquito la cosa. A la propiedad de la ropa. Al modificador de ropa. Para que. Para que no le dé tanto problema. A la hora de. De juntar las costuras. Que hicimos en el tutorial pasado. Que por cierto. Esperaría yo que. Le haya salido todo bien. Nada complicado. Como usted se dará cuenta. Así que. De verdad. De verdad. Espero que. Lo estén practicando. En casa. Que le esté sirviendo. Eso es importantísimo. Ahora. Esto ya está. Si. Este arroz. Ya se coció. Solo nos faltaría. Prácticamente. Prácticamente. Permítame tantito. Nos faltaría. Aplicar. El modificador. Para que luego. Podamos quedarnos. Haciendo. Corrigiendo las pequeñas costuras. Que es necesario. Forzosamente. Que se hagan a mano. Eso sí. Hay cierto. Cierta. Propiedad. Pero que resulta. Más que todo. Cuando. La. La. La geometría. Está. En línea recta. Que es. Cuando uno puede. Seleccionar. Lo que se conoce. Como. Luz. Geometry. O geometría. Que queda. Que queda. Floja. No es el caso. Mucho me temo. No es el caso. Así que. Tiene que ver. Eso lo voy a explicar. Y con eso termino. Asignamos materiales. Y damos por finalizado. Finalmente. Al policía. Al policía. Porque si no. Oiga. Esto. Se va a descontrolar. Bien. Damos. Una pausa. Vamos a los modificadores. Y le damos. Apply. A. El modificador de ropa. O modificador cloth. Ahí. Ahora. Cuando yo dé. Cuando yo vaya. Al modo de edición con tab. Vea usted. Ya se mantiene. Con el modificador cloth activo. Eso no sucede. Porque. Vuelve al estado. Anterior. Digamos. Vuelve al estado no animado. Así que bueno. Que es lo que vamos a hacer acá. Pues. Al M. Al centro. Seleccionamos otros dos. Al M. Al centro. Seleccionamos otros dos. Hay que tener. Mucho cuidado. De cuáles son los que vamos a seleccionar. Porque si usted se da cuenta. De este. Acá por ejemplo. Ups. Me voy a deshacer de la edición proporcional. Presionando O. De nuevo. Esos dos. Este había que sacarlo. Porque si no. Puede. Puede causar ciertos problemillas. No deseado. Así que eso es lo que tenemos que hacer. No me voy a detener a hacerlo. Lo voy a hacer. Fuera de cámara. Como le decía. Porque si no. Híjole. No me voy a dar demasiado tiempo. Y no siento que valga la pena. Así que lo primero que vamos a hacer. Después. De haber. Ya. Creado y terminado la camiseta. Ahora. Porque esto se ve así. Pues porque. El torso llega hasta acá. Entonces. Pues ella busca. Cerrar el ciclo. Cosa que no va a poder. Bien. Nuevo. Vamos a darle. Un diffuse. Está bien. No nos vamos a. A clavar mucho. En los materiales. Vamos a darle un azulito. Por supuesto. Porque es al estilo policía. Vamos a ir. A seleccionar acá. Modo edición con tab. Ya lo tengo seleccionado. Ahora. Como hice. Digamos que lo tengo seleccionado acá. Me vengo acá. Y presiono. L. Porque esto está separado. Si se recuerda. Era un. Un. Un elemento separado. Así que. También. A este le vamos a dar. El mismo. El material. Bueno. El mismo. No lo vamos a hacer. Todavía más azulito. Ahí. Como recomendación. Pues. Siempre. Póngale nombre a los materiales. Por favor. Hacemos. Esto también. Y ponemos. Camiseta. Digamos. No sé. Si me va a dejar. Ah. Ojo. Cuando yo cambie aquí. Por ejemplo. Material. Todo el policía. Va a estar azul. Si. Lo cual tiene. Toda la lógica del mundo. Así que. Vamos a hacer. Control. I. Para invertir la selección. Y a este. Pues le vamos a dar. Pues un color. Color piel. No. No recuerdo. Yo creo que ya tenemos. Un color piel. Por aquí. Déjeme ver. Y vea que hay unas que no tienen nombre. Así que. La vergüenza es para mí. Assign. Asignamos. Perfecto. Y déjeme ver. Vamos a ver. L. Ah. Sí. Sí se puede. Vamos a crear un material nuevo. Porque el silbato. Pues no es color piel. Oiga. Claro que no. Es un color metálico. Así que. ¿Tenemos metal? Supondría que es este. Supongo que esto es un metal anisotrópico. Quizá mejor. Sí. ¿Por qué no? Un metal anisotrópico. Y decimos. Assign. ¿Ya? Vea. ¡Tarán! Tenemos al policía. Prácticamente finalizado. Eso nos faltaría. Por supuesto. El par de ojos que ya teníamos aquí guardados. Si usted se recuerda. Shift D. Para duplicarlo. Y vamos a hacer M3. Para mover el duplicado a la capa 3. Que es donde estamos trabajando en nuestro policía. Ja ja ja. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora. Los ojos están muy juntos. Y usted en este momento está pensando. No. ¿En serio? Sí. Sí. Lo siento. Capitán Obvio. Cierto. Perdón. SX. Vamos a separarlos. No. Oiga. No. No vamos a separarlos. Al menos no todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho. Tenemos que ser al policía más pequeño. ¿Sí? Porque vamos al tablero. Así que. Antes de ser los más pequeños. Pues nada. Vea. Esto es un policía con esos ojos altones. Que le ponen a las cosas de ese. Mira gracioso. No puede decir usted que no. No. A ver. Y. Ahí estás. G. No. Hacia atrás. Hacia atrás. Vamos a reducir de nuevo el tamaño de nuestro policía. Ahora. ¿Por qué lo estoy dejando a que sean los ojos los que manden? ¿Por qué? Va a quedar más o menos del mismo tamaño del preso. Que es precisamente lo que perseguimos. Mire este. Sopló tanto que se les salieron los ojos. Lo sé. Mala broma. Tiene un ojo más altón que el otro. Se mira guapo. Se mira guapo. No me diga usted que no. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Receta. A todo el policía. Para que. Los ojos queden. Pues prácticamente. A la misma. Altura. De hecho. Sabe que bien. Podría haberlo hecho. Con los ojos cerrados. Porque está silbando. Pero no. Tampoco. Tampoco. No seamos tan sangrones. Vamos a hacer un poco más. Epa. Los ojos. Sí. Los ojos. Un poquito más grandes. Z. Vamos a hacer. R. Vamos a hacer el modo de edición. Con tab. R. R. X. Y más o menos. Estamos haciendo como que muy. A ojo de buen cubero. ¿No? Vamos a ir un poco más hacia atrás. Ahí estamos. Bien. Excelente. Ahora. Vamos a seleccionarlo todo. Con A. Y vamos a mover. M1. A la capa. 1. Que es. En donde precisamente. Nos interesa. Que esté. Entonces. Si mal no recuerdo yo. Está aquí. Si no. Pues. Lo movemos después. No hay problema. Vea usted. ¿Sí? O estaba en sentido contrario. No lo recuerdo. Digamos que estaba en sentido contrario. Solo por. Porque sí. De acuerdo. Y ahí está. ¿Qué le parece? Ya tenemos a nuestros tres personajes. Poco nos va faltando. No, no, no. Viéndolo bien. No. Poco no. Nos falta el anillo. Nos falta. ¿Qué más? Ya no me acuerdo. Pero. Digamos que. Lo más difícil. Que eran los tres personajes. Ya están. Lo demás. Fácil. Fácil. ¿Cómo se va a ver ya renderizado? Hombre. Sencillo. Vamos a. Render. Y. Voila. Esta es. La forma. ¿Sí? Estoy pensando. No. Está bien. Está bien. Está bien. Creí que. Los. Los ojos. Iban a. A quedar raritos. Pero no. Quedaron bien. Quedaron bien. Así que. Pues. Damas y caballeros. Ya. Ya. No quiero meterme a hacer nada más. Porque. Ya tiene usted bastante que digerir en estos momentos. Con esto que hemos hecho el día de hoy. Que no me. No me negará usted. Es divertidísimo. En serio. Vamos a ir a cinco. Al modo de vista ortográfico. Es muy. Muy. Muy divertido trabajar en esto. Y. Es satisfactorio. No me. No me lo va usted a negar. Es muy satisfactorio ver como. Se van. Uniendo las piezas que van a conformar nuestro rompecabezas. No me diga que no. Es. Maravilloso. Bien. Nos vamos a quedar aquí entonces. Damas y caballeros. Nos vemos la próxima semana. Espero yo. Por supuesto. Recuerde. Si. Quiere el archivo. Punto blend. Por cierto. Control. Shift. S. Signo de más. Leí. Quiero mostrarle algo más. Vea. El 20. El de la semana pasada. Bueno. El de la semana antepasada. El 19. Pesaba 65 megabytes. Ni más ni menos. Era enorme. Pesadísimo. Porque. Si usted se recuerda. Y se lo comenté en el post del blog. Ya ve. La importancia de ir al blog. Esto es por la cantidad de vértices que habíamos creado con la. Con el esculpido. Luego. Lo decimamos. Si usted se recuerda. Con el modificador decimate. Ya. La cantidad de vértices se redujo. Tremendamente. Y llegó a. 10. De 65.4. Llegó a 10.1. Hoy. Porque además. Lo hemos hecho más pequeño. Incluso. Aunque le hemos unido los. Los. Los ojitos. Aún así. Vea usted. Pesa. 9.41. Si. Así que. Pues nada. Mucho más chiquito todavía. Y sigue estando. Hombre. La calidad está ahí. Cierto. Creo que estoy viendo que es demasiado grande este muchacho. A ver si lo podemos. No. Todo esto. Todo. 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 Vamos a reducirlo un poquito. En lo que lo reduzco. Pues le recuerdo. Si usted quiere. Le repito. Si usted quería el archivo .blen. No quiere. Más bien. No quería. Quiere. El archivo .blen de este tutorial. Y de todos los anteriores. Pues no tiene más que darse una vuelta por el blog. Esto es diseño libre a Guatemala 2. Ese 2 es en números.blogspot.com. Y bajarlo. Gratis. Por supuesto. Gratis. Gratis. Eso es suyo. Para que lo modifique. Para que haga con él lo que quiera. Para que mejore. Por supuesto. Que puede ser mejorado. Obvio. Obvio. Que puede ser mejorado. Y sobre todo por alguien tan capaz como usted. Que me está escuchando y viendo en estos momentos. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues no tiene más que seguir las direcciones que va a encontrar. En la descripción del video. En la cajita de aquí abajo. Y también en el post que va a estar en el blog. Y finalmente. Pues si usted quiere convertirse en un benefactor. Pues puede llegarse a mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com. Pleca a Guatemala. Y darle clic en ese botón maravilloso. Delicioso. Y bastante visible. Que dice. Become Patron. Está en rojo. Va a dar un par de datos. Y pues mensualmente me va a estar contribuyendo. Con una cantidad mensual. La que usted decida. Puede ser desde un dólar. Hasta el infinito. Y más allá. Y también pues va a tener a contenido exclusivo. De mi cuenta de Patreon. Entre ellas pues también. Otros esculpidos que hago. En Blender. Y que pues no los pongo. En el. En. Como tutorial. Nos vemos la próxima semana. Pues sí. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Al software libre. Al software libre.